Música Llegó la banda Juntando salsa Para que vente En la bachata Llegó la banda Juntando salsa Para que vente En la bachata Llegó la banda Juntando salsa Para que vente En la bachata Llegó la banda Juntando salsa Para que vente En la bachata Llegó la banda Juntando salsa Para que vente En la bachata Juntando salsa Juntando salsa Juntando salsa Juntando salsa Juntando salsa En la bachata Juntando sax No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Gracias por ver el video.